¡Ah! ¡Tanse oscuro! ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja que la camina ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu camina? Y ese fuego que quema por dentro y le todo te convierte en tierra Una mamorina, si no andas sola, dame una vuelta y salta el culo De aquí y ahora, cuando solo empieza, mueve la cabeza y salta el culo Para lanzar el culo duro, para lanzar el culo duro Morena, freya a mi un lado, diga en pánica pelado Quiero creerse el culo, para lanzar el culo duro Para lanzar el culo duro, para lanzar el culo duro Diga en pánica pelado Oye, 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 oye Es para quebrar el culo, vamos danzar el culo Oye, 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 oye Se ya moreno, lo irás bien para lanzar el culo duro Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, dame una vuelta Danza el culo duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el culo duro, la mano arriba, cintura sola Dame la vuelta, danza el culo duro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza el culo duro Para lanzar el culo duro, para lanzar el culo duro Morena, freya a mi un lado, diga en pánica pelado Quiero creerse el culo, para lanzar el culo duro Para lanzar el culo duro, para lanzar el culo duro duro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!